que me ponen aquí a grabar perfectamente bien, señoras, señores, los sobrevivientes, gracias por estar con nosotros en esta noche especial, jueves, jueves trece de mayo del dos mil veintiuno, se nos está haciendo rapidísimo este mes número cinco de el del año, perdón, dos mil veintiuno. Los sobrevivientes, señores, señores, rápidamente saludar a mi compañero, el señor Leo Delarte, ¿Cómo estás, Leo? Muy bien, muy contento de estar aquí con ustedes nuevamente, gracias, gracias por estarse conectando y reportándose a través de las redes sociales, gracias, de verdad, lo agradecemos y lo apreciamos bastante. Gracias, mi querido Leo, señoras, señores, Mari Carmen Sandoval, hoy con ese tema interesante de los números, números maestros, ¿Cómo estás, Mari? Muy bien, gracias, estaba escuchando a Alito que anda con problemas luego de conexión por la lluvia, y en varios puntos de la ciudad nos ha tocado que nos caiga el chubasco. Sí, sí, oye, este, este, Tlaloc, Tlaloc, pues inclusive veo memes ahí haciendo alusión precisamente a, querían este, agua, mijos, pues órale, ahí les va, sí necesitamos agua, sí necesitamos que se llenen las presas, no nada más aquí el Cochamala de toda la República Mexicana, pero este, pero repartido, ¿No? Que no caiga, fíjate qué incongruencia, ha caído lluvia en donde más hay falta de agua, hablo aquí en la zona conurbana, y no hay agua de todos. Sí. Esa es parte de la incongruencia precisamente de nuestro sistema, pues ya muy viejo, ¿No? Que tenemos por parte de Conagua, así que, pues un llamado de una vez aprovechamos, ¿No? Para todos los que quieren ir ahora el siete de junio por un puesto político, ya sea para el legislador, en la bancada de los diputados o senadores, pónganse las pilas en ese aspecto del agua, porque la verdad es que sí, se vienen, pues años muy difíciles, y necesitamos un sistema de captación pluvial, un buen sistema en el que este independientemente de que llueva, Mari y Leo, a mí los que ya lo están empezando a ver, le estamos sacando agua a la ciudad de México, a los a los mantos ocultos de aquí abajo, y no lo estamos regresando, entonces se está hundiendo la ciudad de México, y recordemos que es una zona sísmica, entonces hay temas ahí muy delicados, pero bueno, ese no es el tema del día de hoy, no se me espanten, señores, señores, los números, numerología, mi querido Lito, ¿ya estás listo para que Mari nos traiga como siempre esos temas interesantes acerca de los números? Yo listo y puesto, y por supuesto que con toda la emoción del mundo, me queda Mari Carmen de recibir toda esa información para todos aquellos que nos gusta el tema de los números, que los números son exactos, ¿no? Lo que dicen, los números son exactos y no mienten. Pues sí, fíjense que el día de hoy en verdad es un tema que me apasiona también muchísimo, tiene que ver con números, pero son códigos, códigos sagrados, y se les llama así justamente porque hay un lenguaje que desconocemos con la parte de los números y que tienen un significado por la vibración que emiten esos números y pueden darnos, evidentemente, en la repetición de esos números, pues un beneficio. Pero bueno, les voy a platicar desde el principio cómo es esto de los códigos sagrados. Hay diferentes teorías en donde habla de que los códigos sagrados son canalizados por varias personas. Los más conocidos en estos momentos que ahorita hay mucha información de incluso las redes, si lo buscan van a encontrar mucha información, es de estos importantes canalizadores que es, por ejemplo, José Gabriel Uribe, conocido mejor como Agesta. Bueno, ese es su nombre espiritual. Si nosotros googleamos o nos metemos a buscar códigos sagrados de Agesta, ¡fum! Les va a salir muchísima información al respecto. Otra canalizadora que no es tan tan conocida es Isabel Gen, pero bueno, el que a mí me gusta un poco más es Grigori Grabovoy, que es un físico matemático ruso que ha podido hacer comprobaciones científicas al respecto con el tema de los números y todo lo que nosotros podemos recibir a través de estos códigos, de la repetición de estos códigos. Por ejemplo, Grigori Grabovoy no solamente repite un número para la salud o para el amor o para el dinero o para resolver una situación específica de nuestro cuerpo, de alguna falla en en nuestra casa, de familia, etcétera. Lo que pueda, lo que menos nos imaginemos, hay un código que podemos repetir. Lo que hace Grigori Grabovoy es que hace pilotajes. Esto quiere decir que pone varios números juntos con diferentes peticiones, pero que tienen que ver para un solo tema, por decir, si queremos resolver algo legal, ¿no? Juntar varios códigos, varias series numéricas para que el resultado sea, pues, mucho más rápido, favorable, en beneficio de quien lo está solicitando. Pero bueno, como les decía, los números sagrados son números que canalizan de una u otra forma personas con capacidades psíquicas. Grabovoy dicen algunos que es vidente, pero pues es un científico también porque sustenta mucho todo esto pues a través de la ciencia misma. Y pues todos van, evidentemente, hacia lo mismo, pero con distinto método. ¿Cómo es esto? Agesta, que les decía, que así es su nombre espiritual, y si lo buscamos podemos encontrar mucha información acerca de Agesta o Isabel Gen, ellos comentan que fueron contactados por seres de luz. Y Grigori Grabovoy, como les decía, tiene acceso a estos códigos por sus capacidades de evidencia, como les comentaba, y por todas sus investigaciones científicas al respecto. Los códigos que nos proporcionan estas tres personas, que les decía Agesta, Isabel y Grabovoy, se aplican de manera diferente. Todo es lo mismo, eso sí. No hay ni mejor, ni este es el más probado, nada. Hay varios caminos, hay varias técnicas que ellos utilizan, pero todo va a lo mismo. Y todo nuestro mundo, pues, evidentemente, está basado en los números. Ya ven que hemos platicado, pues, mucho acerca de la numerología, cuando queremos conocer nuestras características, y saber si somos ángeles encarnados como Lito, o este, o si somos maestros como Maro, ¿no? Por su número diez. Son muchas cosas que los números nos dicen, nos informan. Pero incluso hay algo muy interesante que decía Galileo Galilei, si recordamos por ahí nuestras clases de historia. Y él dijo que las matemáticas es con lo que Dios escribió el universo. Entonces, si nos ponemos a hacer una reflexión al respecto, pues sí, las matemáticas tienen que ver mucho con la creación de donde estamos parados y todo lo que nos rodea, ¿no? Nos cuesta un poco de trabajo entender esto porque los humanos nos comunicamos con palabras, con emociones, pero obviamente el universo, este, y las entidades de luz, los ángeles, pues se comunican con con vibraciones, con frecuencias, y en definitiva, pues con los números, ¿no? Incluso una vez platicábamos y hacíamos la reflexión de que la misma Biblia, pues, está llena de números, ¿no? Es capítulo, versículo, y pues, ¿por qué tiene tanto número? Y ponemos como que atención al mensaje, pero no al significado que tiene el número de ese versículo y qué significan esos números en específico. Nos falta como poner un poquito de atención y ser un poco más curiosos en este tema. Por lo tanto, si queremos comunicarnos con estos seres de luz, pues debemos hablar su idioma, que son a través de los números, y pues nos van a ayudar muchísimo a explicar sobre todo nuestro mundo, y pues también aquí en nuestra sociedad, si ponemos un poco de atención, nuestra sociedad se basa en los números. La ingeniería, pues, requiere de muchísimo número. La arquitectura, la economía, la sociología, y pues muchas carreras más que emplean realmente los números, y pues todo es medible, aunque nosotros no sepamos cómo medirlo, pero pues de qué es medible, es medible. Hasta la cocina, tenemos que medir cuántos gramos, ¿no? ¿No? Es que todo, todo es medible, todo, hasta lo que nosotros traemos en puesto, mi querida Mari, o sea, tu ropa, ¿no? Qué talla eres, ¿no? Talla 36, talla 0, talla 5, talla 40, lo que traes, el cuello, cuánto te mide, 40 centímetros, 30, ¿no? O sea, todo es medible, hasta cuando te cortan el cabello, o sea, el despunte de un dedo, dos dedos, ¿no? Y todo, todo es medible. Exactamente, Lito, sí, todo, queramos o no, nos gusten o no nos gusten los números y las matemáticas, los tenemos que emplear. Y justamente, pues, los códigos sagrados son esas secuencias numéricas que están convertidas y representan esa vibración de aquello que define, o sea, por decir, quiero salud, pues el número para la salud, ¿no? Es el 900, o 9-0-0, o 90-0. Ahorita les explico cómo utilizan cada técnica estas diferentes personas que nos invitan a utilizar los números sagrados. Entonces, si nosotros convertimos esa vibración en número, pues obviamente vamos a tener un resultado porque lo estamos pidiendo justamente a los seres que leen ese idioma y que nos pueden proporcionar lo que estamos solicitando, ¿no? Quizá no lo podemos entender, pero pues basta con saber que ese número es la vibración o la frecuencia de ese objeto. Y son como oraciones o como mantras que en lugar de repetir palabras, vamos a repetir esos números para mandar ese mensaje o esa vibración a la divinidad, que pueden ser ángeles, que pueden ser nuestros guías, que pueden ser el Espíritu Santo, y pues vamos a poder conseguir esa situación que estamos solicitando, ¿no? Porque en una de las canalizaciones, uno de los arcángeles, eso lo comparten estos mismos personas que tienen, han tenido esa posibilidad de canalizar, dice que uno de los arcángeles, en este caso fue Rafael, les dijo que los códigos son una herramienta muy antigua que ayudan a la humanidad y pues son para nuestro beneficio. Estos códigos, pues de hecho, se menciona que se usaron en un tiempo pues muy, muy, muy remoto, pero se dejaron de usar justamente con la caída de la Atlántida. ¿Por qué? Porque el nivel vibracional del mundo, pues quedó este muy, muy bajo, ¿no? Bajó muchísimo ese nivel vibracional, entonces pues ya no nos dieron la oportunidad de poder trabajar con estos códigos. Ahora los seres de luz, o sea, los arcángeles, han dicho que los niveles vibracionales de la humanidad han vuelto a subir y los podremos volver a usar. De hecho, pues ya ven, digo, ustedes han podido también compartir temas con una conciencia totalmente distinta, el nivel de conciencia al que pues antiguamente se tenía. Ahorita hay unos temas maravillosos que aquí, en este maravilloso programa que tienen ustedes, Maro y Lito, han podido pues abrirnos los ojos de muchos, muchas cosas que antes era como, ay, ¿cómo crees que existe esa situación? ¿Cómo que puedes hablar con ángeles o arcángeles o cómo es posible que puedas tener conexión con gente que ya murió? No sé, hay tantas cosas, ¿no? Que, que antes la veíamos como imposible, como rara, como está loca, es bruja o es, ¿no? Y ahora con lo que nos dijeron, ahora con lo que nos dijeron también, Miquel Amari, de esta invitada que tuvimos del movimiento de los planetas, Miquel Amaro, que dice que ahora no es necesario que estemos en otro plano, por decirlo así, sino nos comunicamos de manera, ay, ¿cuál era la palabra? Este. Telepática. Telepática. Ahorita, ya, en este momento, Miquel Amari. Entonces, sí, está, suena loco, como bien lo mencionas, suena como que a estos cuantos, ¿qué están diciendo? Están drogados, ¿no? Están borrachos, ¿no? Y pues es cierto. Así es, justamente. Y bueno, para que funcionen los códigos sagrados que les menciono, pues también hay como como una condición, por decirlo así, y van a dar resultados solo si cumplen estas condiciones, que es, en principio, hacerlo, pues, de corazón y con fe, ¿no? Creyéndolo y no poniéndolo a prueba. Y para que esto pueda suceder, pues, necesitamos estar evidentemente preparados para poder recibir los dones y lo que queremos pedir. O sea, se recomienda que cada ser humano podamos trabajar con nuestros bloqueos personales y hacer ese trabajo personal justamente. Por eso, les decía que ahorita sí hemos podido, como humanidad, subir un poquito nuestra vibración, ¿no? A como estábamos antes, porque como que la gente ya también está entrando en un plano consciente de la espiritualidad y de la importancia, ¿no? que esto conlleva. Entonces, pues, sí, sí, es muy importante conocer, pues, ahora sí que los antecedentes, porque sí lo teníamos antes, pero de pronto, pues, el mismo universo nos los retira, porque caemos en vibraciones, pues, muy bajas y nos portamos muy mal y, pues, no pueden premiar, ¿no? A una persona o una humanidad que esté teniendo conductas, pues, no convenientes, que estén alejadas justamente de lo que les decía, del amor o de la fe, ¿no? De la fe a un ser supremo, independientemente de la religión que seas, seas judío, seas cristiano, católico, budista, hay un ser supremo para todos. Oye, Mari, ahorita hablabas de que hay tres personas, tres personas, tres seres de luz que han, pues, traído esto a la luz, pues, estos códigos. ¿Todos los códigos de estas personas son los mismos? Es decir, si vamos a hablar de salud, creo que se congeló ahí. Sí, se quedó trabada. Entonces, regresa. En, en, en este mundo, en este plano, ¿no? En el que nos. Ya regresa. Es que te me quedaste congelada, Mari, y te estaba haciendo. Sí, sí, sí. Sí, y te estaba haciendo la pregunta, que si todos los códigos, es decir, los números, son los mismos entre estos tres personajes que tú mencionaste, estos tres seres de luz. Y, por ejemplo, si vamos a pedir salud, me decías que el de la salud es 900, ¿no? Sí, mira, aquí lo que, es lo que les iba a explicar, por ejemplo, a Gesta tiene un método. Ah. Y el, el método que tiene a Gesta es que necesitas repetir 45 veces el código que tú requieras emplear. ¿Por qué 45 veces? Porque 40, o sea, en, en su explicación, en su, en su técnica, en su método, eh, habla de que, eh, el código de la manifestación es el número 45. Por lo tanto, en una misma acción, pues, estamos haciendo dos códigos. O sea, el código que vamos a repetir, por ejemplo, el de la salud 900, y segundo, el código de las veces que lo estamos repitiendo, que son 45 veces. Es veces, es lo que nos dice a Gesta que, que debemos de trabajar. Pero también, otra de las cosas que nos comenta, es que, por ejemplo, a diferencia de Grigori Grabovoy, a Gesta te dice, ¿puedes decir 900? ¿No? Repetir 45 veces. 900, 900. Ya se nos volvió a trabajar. Se está trabajando un poquito. Ya se nos volvió. Oye. La lluvia, la lluvia, mi crío, el seguro, seguramente ya le cayó ahí a Mari, y, y mira, se quedó viendo. Yo creo que sí. Precisamente, yo creo que sí está lloviendo, pero, este, ahorita que regresa. Bueno, no porque esté viendo hacia el cielo. Presente. Ya está. Ahí está. Ya regresó. Te fuiste, mi querida Mari. Me quedaste trabada, pero qué bueno que regresaste. Precisamente en el momento que ibas a decir lo de los códigos, que, que estas decía que 900 lo tiene que repetir 45, y ahí te me trabaste. En el método de Agesta, que es uno de los canalizadores, habla de que tenemos que repetir el código 45 veces. ¿Por qué? Porque el 45 es el código de la manifestación. Ok. Por lo tanto, estás haciendo como dos códigos, porque el que vas a repetir del 900, que es el de la salud, y por otro lado, como lo estás haciendo 45 veces, pues es un código de la manifestación. Ok. Entonces, estás haciendo dos códigos. Pero también les decía que a Agesta no le importa que digas 900, o 900, o 90, 0, o 9, es, o, 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 este. 90, 0. Sí, sí, exactamente, 90, 0. O sea, no le importa el orden. Sí, no importa el orden. Exactamente. Y como digas el número. Ok. Exactamente. Y pues sugiere que tú en una cuerda, o en un hilito, en un collar, hagas 45 nudos y lo tomes así como un rosario, ¿no? Para que no te pierdas. Eso es justo lo que te iba a decir ahorita, ¿no? Hacer, les llaman cuentas también, ¿no? Uno cuentita precisamente porque vas contando, y tú, bueno, probablemente no te pierdes a la hora de ir tocando estos nudos. Exactamente. Estas cuentas. Porque sí llega un momento en que, en que vas en el 12, en, no sé, en el número 13, y ya dices, ¿cuántos llevo, no? Sí, ya los dedos no nos alcanza. Claro. ¿No? Entonces, sí, puedes hacer un, una cuerda, utilizar la cuerda, un hilo, y le pones 45 nudos y ya lo tomas como, como, para contar y que no te pierdas en, en qué número vas, ¿no? Ahora, también la gesta nos dice que este código lo puedes repetir a cualquier hora del día, en cualquier lugar, y pues no, no hay problemas, ¿no? Ni la hora, ni lugar, ni el día, ni si lo dices en voz alta o en la mente, o sea, no hay, no hay, ahora sí que una restricción al respecto, ¿no? Este, y, y te digo, puedes decirlo dígito por dígito o completo el número sin, sin ningún problema, ¿no? Eh, y, pero lo que sí te pide es que hagas, eh, la repetición de ese código con, con acción de amor benevolente, ¿no? Eso, eso sí es importante. Si no crees, pues mejor no pruebes los códigos sagrados. Si lo haces con, con conocimiento de causa, porque, por eso les digo, hagan una investigación al respecto, ¿no? Porque no es lo mismo que, que ahorita yo les esté compartiendo de que hay códigos sagrados y que me digan, ah, miren, hagan esta repetición, pues a lo mejor me tienen confianza y me dicen, bueno, voy a repetir porque Maricar me lo dijo, pero si pueden investigar, siempre les digo, a mí no me crean nada, investiguen y cerciórense de, de toda esta información tan interesante que, que existe, ¿no? Claro. Para conectarse obviamente a algo que nos inspire amor, pues podemos pensar en nuestra pareja, en nuestros hijos, en nuestra mascota inclusive, y pues ponernos a recitar el código, este, pues las, la, los 45 veces que lo solicita. Hay personas que me preguntan, oye, Maricarmen, ¿y podemos hacer una repetición de códigos para otra persona que, que el beneficio no sea para uno mismo? Por supuesto. Por supuesto que podemos pedir por un hijo. Es como orar, ¿no? Es como cuando tú oras por, por tu papá, por tu mamá, por tu, por los tuyos. Exactamente, Maru, justamente. Lo que sí, este, tenemos que, que decir, ¿no? Eh, la leyenda es, voy a aplicar el código 900, ¿no? En el caso de salud, para, este, Maru Ponce, ¿no? Ok. Y ahí comenzamos en ese momento a decir 945 veces. 90, 0, o 900, o 900, o 900, ¿no? Ok. Entonces, al terminar esas 45 repeticiones, este es otro punto muy importante para que también lo anote. Debemos agradecer a los seres de luz, a los guías, a, o a los arcángeles, o a quien nosotros sintamos en ese momento que está con nosotros haciendo, pues, esta, eh, petición, ¿no? Ok. Como dices, oración, ¿no? A través de, de números, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque la gratitud es, es parte de, de sentir que nuestro objetivo ya está cumplido. Entonces, cuando decimos, ay, gracias, gracias, es porque ya sentimos que recibimos ese, ese, pues, esa petición que, que estamos haciendo, ¿no? Entonces, es, es muy importante ser agradecido. Por ese, y por otro lado, a esta Isabel Gen, que les decía que es otra canalizadora, ella es mucho más sencilla, mucho más simple, porque su método es que el 900, tomamos nuestro dedo y lo trazamos en el aire. Ok. Y hacemos eso. O lo dibujamos en un cristal, o nos lo escribimos en, en la mano, en el cuerpo, en la pierna, en donde queramos. Y lo podemos hacer solo una vez, no tenemos que repetirlo 45 veces, ¿no? O sea, si decimos en, en, en un día, ay, 900, ¿no? O pinto 900, o me acuerdo y voy manejando y con el dedo pinto 900 en el cristal. Es suficiente desde el punto de vista de Isabel Gen, porque es su método, ¿no? Y por último, el tercer canalizador que les decía que es Grigori Gravoboy, que es, es un, un científico, es un físico matemático ruso, búsquelo, ha escrito muchísimos libros, da unas conferencias actualmente maravillosas. Él, pues, ha recogido un, un compendio de visualizaciones y ejercicios donde inclusive combina los números con figuras geométricas. Es como un poco más complejo, pero es muy interesante, porque en algunos casos utiliza unas fórmulas matemáticas que los combina con, con los códigos y, pues, desde su punto de vista es como mucho más fuerte la petición a la hora de, de resolverlo. Yo en lo personal he practicado códigos de Grigori Gravoboy y, pues, sí, en forma de pilotaje y, sí, digo, me ha sorprendido porque digo, sí. Sí te ha funcionado, sí te ha funcionado. Sí, la verdad, sí. A ver, una vez más, Mari, por favor, ¿qué es en forma de pilotaje? ¿Qué quiere decir la palabra? En forma de pilotaje, por ejemplo, el 520 es para traer la parte económica, ¿ok? Pero hay un pilotaje que dices, por ejemplo, 520, 741, 741, 741, 8, 8, 9, 8. Ese es un pilotaje que repetiste diferentes códigos, pero le da una fuerza de acuerdo al significado que tiene cada un. O sea, pilotaje es una mezcla, pues, de códigos. Exacto. Como más completo. Exacto. Ajá. En donde hablas de petición de dinero, en donde quieres rapidez, en donde tú dices que todo es posible. O sea, son decretos, ¿no? A través de números, ¿no? Dinero, todo es posible, rapidez y gracias al universo, ¿no? Entonces, conjuntas como que esa petición, que es un, pues, una oración, como bien lo decías, ¿no? Pero a través de números. El idioma es el número. Entonces, pues, con los números potencia la consecución y también se puede, pues, con Grigori repetir o escribirlo en un pizarrón o en un cuaderno o también en el brazo, si quieres, ¿no? Solo que aquí sí hay diferencia a la hora de repetir, porque se debe de decir número por número. O sea, no puedes decir 520, tienes que decir 520, ni puedes decir 741, tienes que decir 741. Es dígito por dígito, ¿no? Es la diferencia. Te digo, yo he podido trabajar y probar con Grabo Boy, pero hay muchos seguidores de Agesta que, pues, hablan de de lo importante, ¿no? Que, que es decir los, los números en desorden o, o dígito por dígito, eso no importa, ¿no? ¿Quieren que compartamos, por ejemplo, unos, unos códigos para que vayan apuntando y la gente lo pueda probar, ¿no? Sí, claro. Eso, eso sería, eso sería maravilloso. Claro. Este, ¿qué quieres que los apuntemos en el timeline o los decimos y luego los apuntamos? Pues, como quieran, yo se los voy a ir diciendo, por ejemplo, vamos a hablar, yo, yo escogí tres temas, salud, dinero y amor, ¿no? Que es como lo que siempre andamos buscando. Como la canción, como la canción, ¿no? Los seres humanos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si queremos recibir dinero inesperado, este, pues, ponemos 520, estos son códigos de Agesta, entonces, puedes decir 520 o puedes decir 520. Ok. O puedes decir 520, como quieran. Ahorita les voy a compartir códigos de Agesta, en donde pueden hacerlo dígito por dígito o en desorden, ¿no? Ok. Si queremos dinero y mejoría en nuestra situación económica, es 5701. Ok. Si queremos dinero para casos apremiantes, decimos 897. Ok. Este, este que viene a muchos les va a encantar, porque es cuando queremos recuperar dinero, cuando alguien nos debe. Entonces, decimos 858. ¿No? De que ya apájame, por favor. Entonces, en lugar de mandarles, este, malos pensamientos, mejor les mandamos un 858. Sí. Muy bien. Para que el dinero fluya hacia nosotros, es 1122 o 5701. ¿Por qué cambian? ¿Por qué 1122 o 570? Somos códigos. ¿Mande? Digo que ¿por qué cambian si es la misma petición? Te digo, son códigos canalizados. Ajá. Pero, pues, son códigos canalizados que nos comparten. Ok. Y ahí se le está yendo la señal otra vez a Mari. Mi querido Leo, ¿tú sí estás bien, milito? Estoy bien. Mira, fíjate, yo, yo te veo bien y yo también espero que me veas bien. Este, mira. Ok. Estoy aquí apuntando. Mira, está. Ya regresó Mari. Muy bien. Ya, ya anda, ya anda. Está, está regresando poco a poco. Este, pero a ver, lo que entiendo es que lo primero que nos dice mi querida Mari es código sagrado para el dinero, 520 o 520, ¿no? Luego vienen los códigos canalizados. Sí puede ser, para el dinero. Ajá, todos estos, todos estos códigos son de Agesta. Los canalizó Agesta y, pues, son los que nos ha compartido. Ok. 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 Entonces, código canalizado. Para el dinero, el primero 5701 era para el tema de. Mejorar la situación económica. Mejorar. Es que lo estoy apuntando aquí. La situación económica. ¿Lo estás poniendo en la otra? La delito. Sí, todavía no los, todavía no lo doy enter, pero bueno. Ok, ok, ok. El 897 es para. Para, este, que llegue el dinero o cuando tenemos casos apremiantes. Ah, voy a poner así, para, o sea, casos apremiantes. Casos apremiantes. Casos apremiantes. Luego, el 858 es para. El que es para que, para que recuperemos cuando alguien nos debe dinero. Entonces, podemos decir que, para que regrese el dinero prestado. Ajá, para que nos paguen ya ese dinero que prestamos. Para que nos pague, para que nos pague. Oye, ahí específicamente, Mari, tú, por ejemplo, tú dices algo antes de decir el código 858. Hablabas hace rato que decías, por ejemplo, cuando vas a pedir por alguien, decías, bueno, estos códigos son para la salud del leo del arte y empieza a decir los códigos y cuando terminaste, ya sea usando al canalizador que tú quieras, terminas diciendo, gracias, gracias, gracias. En este caso, para, para, como dirigirlo a alguien, dirías igual, estos códigos dan para el leo del arte que me debe hace 38 meses y se hace güey. Digo, perdón. ¿Y no me paga? Sí, pero le mandas bendiciones y visualizas que te, que recibes de mano, ¿no? El dinero de la persona. Ok, ok. Ok, bueno, a ver, entonces, este. Acuérdese que todo tiene que ser con amor para que las cosas funcionen. Sí, sí, lamentada, con muchísimo amor. Con mucho carillo. Con mucho carillo. Miquel Amari, mira, por ejemplo, ya quedó, a ver, códigos sagrados, dinero, 520 o 520, canalizado para el dinero o mejorar, canalizado para el dinero, mejorar la situación, 5701, este, para el, para casos apremiantes, 897, para que nos paguen el dinero prestado, 858, con mentadita, con mucho cariño, y para traer abundancia, 1122 o 5701. Exactamente, exactamente. Exactamente, exactamente. Ahora, si queremos tener prosperidad, no precisamente en la parte económica, sino pues mejorar nuestra casa, nuestro coche, qué sé yo, ¿no? Para tener prosperidad es 079. Otro código que me piden mucho, es por ejemplo, para encontrar empleo, que ahorita, ¿no? Mucha gente tiene esa necesidad, es 17700 o 17700. O 17700. O 10, es 1, 6, 7, 0, 0. 1, 6, 7, 0, 0. 16700, exacto. Para encontrar empleo, 16700. Ok, perfecto. 16000. Para el bienestar del cuerpo físico, 512. Este les va a encantar a muchas personas, nos gusta, pero hay que repetirlo, creyéndolo, pero también poniendo de nuestra parte. Para bajar de peso, 32, 194. 32, 194. O para mejorar la autoestima, 877. Por ejemplo, con los hijos. Ay, es que no quiere estudiar, saca unas calificaciones horribles. Entonces, para incrementar el interés en los estudios, 220. Para perder los miedos, 680. Pues es que todos nos sirven, ¿no? Todos los estás diciendo, todos nos sirven. Para, por ejemplo, a ver mamás, escuchen este, bueno, más bien los hijos, para que se lo digan a su mamá todos los días, para tener más paciencia, 629. 629. Ajá. Para tener más paciencia. Ok. Bueno, vamos con los del amor, ¿no? Para facilitar la conexión con el alma gemela, 571. O, a ver, Lito, apúntate este, para traer un alma afín. ¿Pero por qué, Lito? Ajá. Pues porque el otro día que hablábamos con los números, me platicaba que de repente, sí, que de repente no. Entonces, por eso me acordé de él y dije, para traer un alma afín, 715400. ¿Ese sigue siendo el mismo? Sí. ¿El mismo propósito? Sí. Ajá. O 715,400, como quieras. Ok. Para atraer al amor de tu vida, 11,550. O para fortalecer el amor de la pareja, 541. Y, como les decía, la salud y vitalidad del cuerpo físico es el 900. O, ahorita también, mucha gente le puede servir mucho este código de inmunidad ante cualquier enfermedad. Es 72249. O 72249, como quieran. O 72,249. Entonces, ese yo creo que es un código muy valioso ahorita para llamar la inmunidad ante cualquier enfermedad, ¿no? Claro. Todos queremos ser inmunes. Entonces, cuélguense un papelito que diga 72,249. Eso es lo que te iba a decir ahorita. También puede estar, padre, no sé, en algún lugar que la gente encuentre los números. Ya ves que vienen como en forma de anillo para que te los cuelgues. Ah, yo tengo en el coche, les voy a compartir ese código porque no se los dije. Yo tengo en el coche una esferita plateada, porque así lo recomienda Grabovoy, que apuntemos a veces ciertos números en esferas plateadas o las dibujemos en una esfera o los visualicemos en una esfera. Y en el coche yo tengo una esferita plateada que es 1, 1, 1, 7, 9. Protección al frente, costados y detrás. Está bueno. Entonces, yo y a mi hijo cuando mamá el coche, 1, 1, 1, 1, 7, 9. Protección al frente, costados y detrás. Y si repiten, mi hija la chica cuando se sube, lo primero que dice 1, 1, 1, 7, 9. Protección al frente, costados y detrás. Qué bueno. Muy bien. Entonces, ese es maravilloso. Para que lo traigamos en el coche y evitar accidentes, evitar cualquier situación que tenga que ver con, con nuestro coche. Ok. Entonces, para evitar accidentes, ¿cuál es? 1, 1, 1, 1, 7, 9. Protección al frente, costados y detrás. 3, 1, 7, 9. Pero este como es, este como es del código de Grigor y Grabovoy, tiene que ser número por número, ¿eh? Dígito por, o sea, hay que mencionarlo así, 1, 1, 1, 7, 9. Protección al frente, costados y detrás. Yo sugiero que mejor todos los llegan uno por uno. Pues sí. 1, 1, 1, 1, 1, 7, 9. Ya está. Ok. Es que a algunos les da flojera y por eso se van con la gesta, porque él sí les deja decir el número partido en dos. Oye, yo estoy acá escribiendo todo, me estoy matando y acá ya me están, es que no quise escribir uno por uno, porque se me iban a perder los comentarios. Claro. Entonces, por eso lo iba a meter en un comentario, pero acá de redes sociales no nos pusimos de acuerdo, la compañera que nos ayuda y ya escribió todos, entonces habrá algunos saludos que no podré decir. Gracias. Bueno, así pasa, no importa. También comunicación, comunicación. Porque hay preguntas y hay preguntas, pues, que nos digan qué sucede. Claro. De todos modos, de todos modos, mi querido Leo, está padre que tú los tengas todos en un solo bloque. Ya le puse a entrar. Exacto. Ya está ahí. Te faltaba, ya estaba el del amor, ya estaba el del dinero y bueno, también ya está el de la salud, ¿verdad? Sí, sí, el de la salud, el de los accidentes, el último fue el que puse y ya le puse ahí, este, enter. Me dicen que me ponga atento, no, creo que ahí sí lo mencioné en un principio, entonces ahí nada más, digo, ya no supe ni dónde quedó el que yo puse, pero bueno, fíjate, ahí están apuntados, era más fácil, todos en un solo, para que ya tengas el comentario y pues ya los ves todos, ¿no? Porque así buscarlos uno por uno va a ser un poco más complicado, pero bueno, claro. Ya ahí está, muchas gracias. Oye, puede haber. Me quedé en el último del accidente, ese fue el último. Puede haber alguno, mi querido Leo, que a lo mejor alguien específicamente diga, oye, yo quiero, y a lo mejor Mari nos puede ayudar. Exactamente. Sí, mira, de hecho, son inmensos, la verdad, no me lo sé todos de memoria, porque hay códigos específicos para cáncer, diabetes, este, cuestiones de, sí, para todo, para todo, mareos, vómitos, diarreas. ¿Hay alguna, alguna página, Mari, de confianza que tú nos puedas compartir que digas, en esta página ahí lo encuentras? Pues mira, busquen, dependiendo cómo lo quieran hacer, si, si quieren ir con la gesta, lo tienen que hacer 45 veces, por eso les expliqué al principio, porque ese es su, su método, pero si quieren hacerlo con Grigor y Grabo Boy, pues es a través de pilotaje, si son como varios números, si son muy eficientes, a mí es, me ha funcionado, yo sé con quien he trabajado, entonces pues lo pueden hacer, yo creo que es algo muy personal, yo creo, te va a vibrar, si quien quiera googlear y busque códigos sagrados, va a encontrar por todos lados códigos sagrados. Como te decía, Grigor y Grabo Boy, he escrito muchísimos libros y en, en este, en Alibaba vende muchísimos, muchísimos. Oye, en el caso, en el caso de Grabo Boy, no hay que decirlo 45 veces, con una sola ocasión, funciona? Pues mira, yo en, en ese caso lo que hago es, este, como son pilotajes largos, lo digo, el pilotaje completo, por ejemplo, 5, 5, 2, 0, 7, 4, 1, 7, 4, 1, 7, 4, 1, 8, 8, 9, 8, y lo, y ese es una vez, y otra vez, lo hago como tres veces en la mañana, tres veces en la tarde, tres veces en la noche. Entonces, ¿no hay alguna hora, Mari? ¿No hay alguna hora, en el caso de Grabo Boy, específica, que digan, esta hora es mejor? No, 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 cualquier hora es buena. Lo importante es tu intención y tu fe, ¿no? Obviamente. Y recordemos, recordemos que no le estamos pidiendo a Grabo Boy, Grabo Boy compartió esto. Claro. Lo que estamos pidiendo es al universo, a los seres de luz, y en quien nosotros, pues, creamos, ¿no? Exacto. Oye, aquí, este, yo creo que voy con los saludos antes de que se me vayan ahí más. Bueno, de hecho, creo que sí los puede, porque acá no avancé. Dice Pili, hola, un abrazo, nos está saludando, Guadalupe de Puebla, Lupita, un abrazo, este, Rosario, Eugenia, también, buenas noches, Mari, Leo, todos, muchas gracias. Mi querida Yasmín, buenas noches, querida Mari Carmen, sobrevivientes, Leo y Maro, gracias, Sibón Rodríguez, hola a todos, Vane Serfate de Venezuela, hola, Noemí Euballes, dice, hola a todos, también dice, son maravillosos los códigos sagrados, gracias, por acá dice Jaime, mi querido Jaime Ponce, dice, buen tema, los solicito, son, a ver, buen tema, los solicito, sin números, sería imposible hacer proyectos de cualquier índole. Este, Mari Carmen, Leo y Maro, sigan adelante, son muy importantes, gracias. Carmen Barreras, dice, buenas noches, saludos, gracias. Soluna, hola, buenas noches a todos. Pili, qué interesante, muchísimas gracias. ¿Cuál es el código del trabajo? Ya lo pusimos. Mi querido Roger Rodríguez, de Los Ángeles, California, hola, Survivors, voy manejando a casa, gracias, manejo con cuidado, mi querido Roger. Rosario, Eugenia, dice, muy interesante, de saludos, gracias, de si comparte, si comparte, Mari, ahí es cuando estaban pidiendo los códigos sagrados, ahí estuvieron escribiendo, luego dice, Noemí Euballes, pregunto, ¿los códigos cambian, los códigos cambian por año o por mes? O sea, que si caducan, Mari, si los códigos pueden caducar, toda la vida son los mismos. De hecho, son desde, como les decía, en tiempos remotos se utilizaban, pero pues desaparecieron con la caída de la Atlántida porque bajó nuestro nivel vibracional. Entonces, pues no, el idioma es el mismo, los números, el idioma es el mismo, incluso si nos ponemos a ver todo lo que hacen los judíos con el Kabbalah, pues es mucho número. Y eso viene, pues no ha cambiado nunca. Es como la numerología que manejamos, que hemos compartido las características, no va a cambiar. O sea, el uno es el padre, y el dos es la madre, y el tres es la comunicación, y el cuatro es el trabajo, y el cinco la disciplina, y la libertad. O sea, no cambia. Bueno, Katy, Katy nos saluda, saludos sobrevivientes, igual, Mari Carmen, Tere Ruiz, para atraer los clientes, ¿qué código sería? Para atraer clientes, mira, yo les sugiero, es que ahí es un pilotaje, les sugiero que me lo pongan ahí, y yo a todos les voy a contestar, en cosas específicas. Ok, ok, perfecto. Bueno, ahí está, ahí está el comentario. Para que todos los que quieran algo, oye, Mari Carmen, quiero esto, escríbanme en el mismo chat, yo les contesto, ahorita que dé mis datos, me pueden escribir, y yo, con todo gusto, se los comparto, sin ningún problema. Dice Pili, me lo voy a tatuar, pero no sé cuál de todos, ¿no? O sea, igual sería hacerte un pergamino, y traer todos, ¿no? Sí, sí, todos, todos. Oye, acá, gracias Leo, gracias a ti Pili, Rosario Eugenia, recién dice, para protección, a los hijos cuando salgan a la calle, ahí me imagino que también va con el tema de pilotaje, ahí les va a contestar Miquel, a Mari Carmen, Noemí, Eubayes, besos para los tres bendiciones, gracias. Pili, ¿nos puedes poner los nombres, por favor? Yo creo que de los autores hablaba, o de los... Claro, sí, sí, sí. Sí, al ratito en el chat, yo me pongo a contestar prometido. Ok, perfecto. Ahí está, pues bueno, son todas las preguntas hasta este momento. Ahí también ya nos puso, mi querida, nuestro tema de redes, que ya pusieron, anclaron el comentario que hice de los códigos, ya lo anclaron al principio, entonces yo creo que hay para que lo puedan identificar con mayor facilidad. Muchas gracias, ahí está. Listo. Padrísimo. Muy bien. Padrísimo, entonces, resumiendo, Mari, estos códigos son tres, hasta ahorita son tres, ¿cómo le decías? Canalizadores. Canalizadores, los más conocidos. Yo creo que habrá finalmente por ahí gente que igual que sepa que a lo mejor tenga otros códigos, pero el más acertado, en este caso para ti, el más exacto, porque haces esto de los pilotajes, es, entonces, grabó voy. Sí, digo, bueno, como les digo, a cada quien nos puede vibrar diferente, ¿no? Alguien. Por eso yo les dejo abierto estos tres métodos, yo creo que todos son buenos, pero pues a algunos les gustará más una técnica, otros otra, entonces pues podemos emplear el que más nos guste. Lo que sí coinciden, o por qué funcionan estos códigos, y hay que tenerlo muy claro, funcionan con la fe. Si no creemos, pues mejor ni hacemos, ¿no? Claro. Entonces, es creer y ocurre como en la técnica de los 68 segundos de Esther y Jerry Hicks, que también si lo quieren buscar quién es Esther y Jerry Hicks, que son conocidos como, con el seudónimo de Abraham Hicks, descubrieron esta técnica. Entonces, la ley de la atracción dice que el enfoque positivo puro, sin permitir que un pensamiento negativo interfiera, hace que acumulemos reservas suficientes de energía para lograr y encaminarnos al objetivo. Entonces, si estamos pensando, estamos haciendo nuestro pilotaje 5, 7, 4, 1, 3, 2, 4, 6, y estoy pensando, ay, pero qué haré de comer, y ay, me podré poner el corte así, no va a funcionar. Tenemos que tener como un espacio, un momento para pensar en lo que estamos pidiendo y hacerlo con una intención sin distracción. Porque si lo estamos, ajá, si no lo hacemos concentrados es como, pues no es un enfoque positivo, ¿no? Entonces, no vamos a tener, pues, el resultado que estamos esperando. Es necesario hacerlo como mínimo 17 segundos, ya que pasado este tiempo, pues, se va a desatar una vibración para que se te abran los caminos y puedas conseguir tus propósitos. O sea, cuanto más tiempo mantengamos la concentración en lo que queremos lograr, más y más se va a multiplicar esta energía vibracional. Entonces, a veces no estamos como acostumbrados o tenemos el conocimiento suficiente para entender las vibraciones que emitimos como seres humanos. Es como los grillitos, cuando suenan sus patitas, es una vibración la que hace que atraiga a su pareja. Y así es igual, nosotros también tenemos vibraciones positivas y negativas, pero no las sabemos emplear o no tenemos el conocimiento suficiente, por eso, pues, nos puede parecer como loco, ¿no? ¿Cuál es vibración? ¿De qué me estás hablando, no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los humanos, como norma, pues, somos muy pesimistas, pues, ya que queremos abundancia y pedimos una casa, pero decimos, ay, es que están muy caras. Entonces, pues, ya echamos a perder la intención. O pedimos pareja y luego decimos, ay, pero es que todos los hombres o todas las mujeres son iguales. Entonces, pues, ya no funcionó. No, ya no, ya no, ya no, a partir de que proporcionamos el pero, pues, ya estamos emitiendo un mensaje o una vibración negativa. Por lo tanto, el universo, pues, nos va a responder igual, ya que el universo es un espejo que rebota, ¿no? Todo lo que decimos, pues, nos regresa. Y lo que sucede con los códigos sagrados es que cada cifra, pues, va a corresponder a una situación, un problema, una emoción, un logro, y nuestro cerebro va a asociar el número con esta situación. Y como repetimos el número o la cifra, al menos un minuto y medio, lo que estamos haciendo es el ejercicio de los 68 segundos de los Higgs, incluso con más tiempo, lo que es mejor aún, porque, pues, nos vamos a, nos convertimos en antenas receptoras, ¿no? De hecho, el cabello, si nos ponemos a estudiar un poquito, alguien que tiene todos estos conocimientos, el cabello es una antena. Ok, pero muchas antenas, ¿no? Imagínate, para eso es el cabello, no nada más para vernos guapos. No te plaques, no te plaques las antenas, hermano. O, por ejemplo, empezaron a prohibir el corte de las colitas de algunos perros, porque la colita del perro es una antena. Y luego, imagínense, algunos se las cortarán, pues, pobres animales. Claro. No, y sigue, ¿no? Hay algunos que se las siguen cortando, que porque así es la raza. Si la raza fuera así, la sería sin cola. Se supone que está prohibido en México, se supone que está prohibido. Pero muchos lo siguen haciendo y las orejas también lo siguen haciendo, ya sabes, ¿no? Es como a los gatos, ¿no? A los gatos les cortas los bigotes o se los quitas y los desequilibras totalmente. Así es. Así es, justamente. Entonces, hay tantas cosas que desconocemos y, pues, no ponemos atención. Y cometemos a veces muchos errores, ¿no? O sea, lo mismo. Oye, nos están comentando aquí una pregunta. Dice, ¿hay código para viajar? Solamente nos están preguntando si hay un código para viajar o no hay. Para todo, para todo, para todo. Por eso les digo, a ustedes apúntenme qué quieren y, pues, ya se los comparto, porque tampoco tengo así una memoria. Es que son miles, ¿eh? Claro. Miles de códigos. Entonces, pues, todavía no me los apuntan todos. Ok. Solamente los que has ocupado, Mari. Sí, pues, salud, dinero y amor necesitamos ocupar. Exacto. Vamos, por supuesto. Exacto. No está de más. Y si tenemos un poquito más, no pasa nada, ¿no? Exacto. Muy bien. Oye, pues, bastante interesante, Mari, rápidamente tus redes sociales para quien te quiera seguir. Claro que sí. Cualquier duda que tengan, me pueden, en principio, escribir al WhatsApp, 55-5189-278. O me pueden escribir a terapia.sandoval.gmail.com. Y, pues, ya, cuando me escriban, les mando mi página web, porque no, es un poco larga y no me la sé de memoria, ¿verdad? Este, entonces, pero, pues, a través del celular 55-51-89-278 o terapia.sandoval.gmail.com. Y lo podemos emplear para muchas cosas. Incluso en terapia hay muchas cosas que podemos emplear para sanar, y no solo en lo físico, sino también en lo mental y lo espiritual. Entonces, pues, podemos hacer maravillas con los códigos. Lo importante es empezar a emplear con fe. Y ya cuando los empleamos con fe, porque acuérdense que es como una oración, como lo dijo Maro, es pedir a través de esta oración, pero con un idioma distinto, que es a través de los números. Que es, pues, así fue la creación del mundo. Dios hizo a través, el mundo a través de las matemáticas. Ok. Oye, estoy aquí apuntando, repito, contacto, Whatsapp 55-51-89-2078 o correo terapiasandoval.gmail.com. Ajá, terapia.sandoval.gmail.com. Ok, terapia.sandoval. Perfecto. Ya está, lo voy a poner ahí para que lo tengan. Listo. Muy bien. Muy bien. Padrísimo. Oye, Mari, pues, muy padre, muy interesante el tema de hoy. Gracias por haber estado con nosotros. A ti que te gusta todo esto, y como tú bien decías, pues, tocamos temas de todo tipo. Mañana nos toca un tema padrísimo. ¿De qué va a ir el programa, mi querido Lito? Mañana tenemos lectura de tarot, así es que vamos a tener lectura de tarot con nuestra querida Gala Somerville, que ha estado con nosotros y es de casa. Pero también te voy a decir algo, ¿eh? Ella dijo, voy a contestar una pregunta. Voy a hacer una lectura de tarot por cada persona que pregunte, ¿no? En el Tamilai. Entonces, pues, bueno, ahí va a estar. No se lo pueden perder. Mañana, nueve de la noche, aquí en Los Sobrevivientes en Vivo, de UNED Radio. Miquel, Mari, gracias. Excelente. Gracias a ustedes. Que pasen muy buena noche. Para que estés con nosotros, Mari, un ratito. Si no tienes nada que hacer, pues, conéctate. Excelente. Sí, ahí estaremos pendientes. A ver qué nos comparte. Muy bien. Nueve de la noche, hora del Centro de México. Señoras, señores, mi querido Lito, vámonos. Que ya tengo hambre, mi hermano. Vámonos. Tengan excelente noche. Adiós, señores. Gracias, Mari. Gracias, Maro. Adiós. Bye. Bye, bye. Bye.